Yo estaba para Santiago y se quedaba en Moná, ¿no? Y si yo iba a Puerto Plata y me... Y veo a una muchachona en Moná, no tuve hecho. Mire, grandes heridas y el sindicato están ahora mismo. Puerto Plata, Bávaro, están lejos. Están lejos. Y están tan lejos que no hay un acuerdo, o sea, siquiera para negociar. No estoy hablando de no, 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 no. Estamos hablando de no hay un acuerdo, señor, para decir, vámonos a sentarnos y a ver cuál es... No, eso se acabó. Yo creo que ese momento siquiera ha llegado. Entonces, por eso, presidente, la solicita, el mudador federal, a lo que el sindicato responde de manera inteligente, yo no tengo que admitir, aceptar, dejar que un tercero, en este caso, un mediador, lo pongo en comillas para la gente que no está bien, intervenir en esto, ¿por qué? Básicamente, porque los pedimentos que yo estoy haciendo son justos. ¿Cuáles son los pedimentos específicos de los peloteros? Atención a la gente. El sindicato quiere que los jugadores, novato a tres años, ganen un mejor salario, tengan un mejor salario. Recuerda que el salario mínimo de grandes líneas anda entre los... 600, 300, 300, 200 mil dólares. ¿De los cabos? Y algo más importante, no todos los peloteros, como decía ayer, son millonarios. Repito, no todos los peloteros son millonarios. Les pongo un ejemplo. Vladimir R. Jr. tiene 13 en un grandes líneas, completo prácticamente. No ha ganado 2 millones de dólares todavía. Increíblemente. O sea, ¿pero quién es la cara de Toronto? El Vladimir. ¿Quién es una de las principales figuras de grandes líneas? Es Vladimir. Y esa industria, que más de 12 mil millones de dólares, está succionando, por así decirlo, el talento de este muchacho. Imagínate la tribución. Acá no tiene el salario mínimo. En 2021, 520 mil, 520 mil, 520 dólares. Repítame, ¿salario mínimo de grandes líneas 2021? 520 mil, 520 mil. Eso es, simple y sencillamente, una industria que se llora haciendo a los 12 mil millones de dólares, eso es abusivo. Entonces, repito, ¿qué quieren los jugadores? Primero, que esos muchachos, Vladimir, Juan Soto, etcétera, de 0 a 3 años, consigan más dinero. Uno. Dos. Más importante, que se acabe la estrategia de manipulación del tiempo de servicio. Yo tengo a José María Azuriel como Tampa, Wander Franco el año pasado, pero lo tengo en la liga menor. ¿Por qué? Franco está listo, pero tiene 20 años. Si yo lo subo, desde que inicie la temporada, pierdo un año de control sobre Franco. Entonces, la estrategia es la siguiente. Yo lo subo iniciando, independientemente de que él está listo, y los fanáticos quieren ver a ese pelotero, para yo robarle un año a su agencia libre. Entonces, potencializo, maximizo, lo que tiene que ver, la rentabilidad de ese jugador, jugar un año más, por el mismo precio. Sí, es así. ¿Quién pierde ahí? Quiere el jugador, cierto, pero pierde los fanáticos, que no dieron aguanto de fondo durante todo el año. ¿Y quiere ver el salario promedio de los jugadores? 4.17 millones de dólares. ¿Jerepítame el salario promedio de los jugadores? 4.17 millones de dólares, ese salario promedio de todos los jugadores, en grande medio, obviamente. Eso ha bajado en los últimos 4 años, de manera consistente. Repito, ese salario que acaba mencionado, mencionado, en los últimos 4 años, ha descendido de manera consistente. Es decir, que el sistema, ahora mismo en grandes líos, está diseñado para, precarizar la faena de los jugadores. Y para los nuevos equipos, los nuevos equipos todos los años, ganan dólares, en términos económicos, señores. Pampa, final de francos, ¿verdad? No hay mucho dinero, no hay mucho dinero. Señores, no hay mucha ganancia, no hay que tener Pampa en los últimos años. Equipos baratos, obviamente, hay que darle crédito, han tomado buena selección en el draft. Siempre mantienen un equipo competitivo, no hay más en la última década, apenas 2 o 3 años, han comenzado, no de los play-offs, sino de ser un equipo, que las personas le tengan en el juego. Y, se dieron todo el dinero, en el mercado. Así es. A diferencia de otros equipos, pero otros, me salió a su nivel. En la NBA, no pasa eso. Tú te acabas de hacer lo interesante, era que también se obligara, que los equipos tienen que avanzar un mínimo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ahí va, estoy muy de acuerdo con eso. Hay otra cosa que se llama tanking, es un término en inglés, tanking, atención real. ¿Qué quiere decir eso? Usted pierde para ganar después. Sí. ¿Cuál es la inversión que está haciendo, por ejemplo, Israel, que vende los reyes de Tampa? Cuando Israel estaba incurriendo en tanking, ¿qué es lo que está haciendo? Israel dice, bueno, yo soy un equipo, de mercado pequeño. Voy a diseñar un plan, para perder, durante 4 o 5 años, y luego competir, por los beneficios, la bonanza, que genera el sistema. El plan mío es aguantarme. Usted no la dominó. Sí, sí. El famoso se agachó con las piezas. Son las suechas. Así es, esos son los equipos. Los equipos se agachan, pero usted sabe que lo que se agachan en este caso, se agachan en la inversión. Y hay nóminas como la de Cleveland, de 30 y tantos millones de dólares, que de hecho, Tío Bilbao, el año pasado, ¿y lo criticó? No, y no solo que lo criticó, sino que el Bilbao, el año pasado, ganó más dinero, que el que pagó Cleveland, como organización de desbol, eso es insoportable. Entonces, los equipos hacen una inversión. La inversión es perder, perder durante varios años, para luego ganar. Ahora bien, ¿qué es lo que se esconde detrás de todo eso? Israel es un equipo de mercado pequeño, pero ahí a Israel le llega una retribución de lo que ve a la industria. O sea, no es que él está solo, él no está solo, en equipo. Porque usted, que es Yankee Nueva York, por ejemplo, y yo me arroba de Boston, tiene que compartir con Israel ganancias, para que haya equidad. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, los equipos, bueno, es una lucha del capital, realmente. Ellos no piensan en la industria. Hay señores ahí que no les interesa ganar, no les interesan los fanáticos, están amasando grandes cantidades de dinero. ¿Y quién pierde? Pierde la industria, pierde el fanático. Entonces, pirata de Pittsburgh, ¿por qué ese equipo no invierte? Yo no sé. Yo no sé. Kansas, lo real, ¿por qué no invierte? Yo no sé. Porque no hay ganas de albinos. ¿Qué le violan? ¿Usted cree que el club en la universidad que se está caer en un pedazo? No. No, no, no. Claro que no. Para una no mínima de 30 y tanto, pero el campo tiene una no mínima de 60. De hecho, ¿por cuánto firmaron en dos? 341 millones, ¿no? ¿Por qué salen? Creo que no me ofrecen 100 millones de dólares. ¿Qué le dan? ¿Por qué le dan? Claro, no quisieron. Ahora, ¿en qué hubiera un diseño? No hay franquicias. Exacto, pero el club se ve nuevamente como un negocio. Y claro, yo estoy de acuerdo que te tenga un equipo como negocio. Ahora bien, el negocio, en este caso, se sostiene, no va a ser decisiones sino va a dar a los fanáticos. Cuando llega la partida, no puede pasar, porque el fanático te abandona. Y si el fanático te abandona, tú pierdes. Así es. Entonces, si yo quiero ganar este año, yo quiero ganar el siguiente. Es así. Entonces, volviendo al punto de inicio, ¿habrá béisbol este año en Grandes Ligas? Creo que sí, bueno, vamos a parar algunos juegos, pero lo que tiene que preguntarse y plantearse, y atención a la gente que no lo escucha, es lo siguiente. ¿Cómo Grandes Ligas puede copiar el modelo de la Liga Dominicana de Béisbol? ¿En qué sentido? La gente va, pero Michael, por Dios, ¿cómo Grandes Ligas va a copiar a Lerón? Bueno, esta es la única liga del mundo, atención que lo voy a decir, donde, al mismo tiempo que tú estás reconstruyendo el equipo, está pensando en ganar ese mismo año. Y el que no piensa así, está fuera de la Liga. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay unas circunstancias, alrededor, hay un tráfico de novatos, jugadores que te pueden cambiar en equipo, otros que tienen algunas prohibiciones, otros que están en el venguel asiático, un entra y sale, que hace de la Liga una un poquito más dinámica. Y ese dinamismo es lo que permite al final que todos puedan competir al mismo tiempo. Usted va a la NBA y saca cinco equipos que pueden ganar. Va a Grandes Ligas, saca cinco o diez equipos que pueden ganar. Va a la NF en una situación. En el venguelo, los seis equipos, cuando tienen chance, y por los dos, ¿pero no hay dos equipos? Sí, sí. ¿Qué ocurre en el venguelo? Como vimos anteriores que empezaban equipos más o menos bien, me terminaban trabicos de equipo en cada uno, exceptuando los equipos de bajo mercado. Sí. ¿Verdad, no? De hecho, ahora hay equipos que empiezan con mejor plantilla para hacer la mentira que con el que terminen. Así es. Por ejemplo, un caso, ofensivamente por lo menos, puede ser que a Tigre Olisep le pasó eso. Ya el escogido. El escogido en algunos momentos, claro. En cuando yo tuve 30 años. Eso lo estudió, en algunos momentos tenía a Willy Castro. Exacto. Eso es repetitivo como el escogido. Porque el escogido adelece material nativo disponible. O sea, dice que está aquí fijo. El escogido no tiene. Entonces, grandes olivas como industria lo que tiene que buscar, tratar de caerle atrás. Hacer el tema de León que permite que todo el mundo sea competitivo al mismo tiempo. Claro, son 30 franquicias. No es posible que el talento esté distribuido de manera que todos puedan ser competitivos al mismo tiempo. Pero, que aún se pase Reales de Cannes salidos años en el Apleo. Por ejemplo, en el 2012 cansa tenía a Bill Maillard el mejor prospecto. No cambiaron. A Tampa Bay. Pero, ¿lo real ganaron una serie mundial? Ahora. Sí, en el 2015. En el 2015. Shane Binibull, José Ramírez, Francisco Lindor, Mike Cleary y George. El segundo avance, César en el... Fernández, de Venezuela. El hermano también me lo besó. Pero, ¿por qué un público como ese no tira a ganarlo todo? Sino que sale de las piezas principales, razón de ahorrar dinero, no le da al fanático lo que quiere, y tú te estás cargando, tú estás guismando la industria en sentido general. Porque el fanático se aleja de la victoria. Sabe que a los piratas le pasó lo mismo. salieron de todo su núcleo. ¿Pero por qué? Y, aunque... Es un técnico económico. Para bienestar de ellos, lo único que se le le ha resultado al mercado es esa lima. Porque, bueno, McCoychen, se puede decir que resurgió con finalencia. Sí. Pero Gregorio Polanco no lo cambiaron, pero fue... Un fracaso. Un fracaso, en cierto modo. Hamilton... Pero los piratas tienen dinero y están en un buen mercado. Sí, sí. Con los lanzadores no fue bien. Porque cambiaron al Juego y Cope, cambiaron al lanzador de Tampa, que es un idioma, ahora en un vas y me convivieron en la Pia Congreola que me dicen. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Atención a la gente. Luego de la misma, vamos a seguir hablando de grandes líneas. Y venimos con este tema que a mucha gente le gustó su nivel del ranking de los mejores peloteros de todos los tiempos a otros no tanto. Vamos a dar nuestra opinión sobre eso. Pausa. Volvemos.